Para allá venimos, para allá, es para allá que tenemos que ir. ¿Estás seguro? Claro, es para allá que tenemos que ir. Vámonos, vámonos. Vámonos. Dale para allá con todo, no tengas miedo. Para allá, derecha. Sí, dale. Sigue, 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 voy atrás de ti. Corre, esta vaina va a explotar. ¡Mierda, compadre! No, no, hay que matar. Suba, suba para atrás, devuélvete, devuélvete. Ahí están todos, están todos. Devuélvete, devuélvete, vámonos para adentro. Ven, 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 devuélvete, ven. Son demasiados. Ven para acá, te van a matar, no te van a poder salvar. Ven, 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 ven. No, no. What, maradena. ¿Qué? Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Ven. Ya, pues vienen más, tenemos que ir, vámonos, vámonos, vámonos. Mira, ¿dónde vino otro? ¿Qué pasó? Mataron. Para que nos salimos. Oh, ay, mi madre.